Este es el King Remake si tienes hasta la cuenta de tres para poner tu trasero en la pista Uno, uno, dos, dos, tres, tres El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuguita, azuguita Azuguita, azuguita ¡Cumbia Kings! Cumbia Kings empezando, para que vaya calentando El DJ Ken que le está presentando A Dicosí que dice así Los guiachis te ponen a bailar Sacude, sacude para que pueda brincar Los guiachis te ponen a bailar No vamos a trichear Los guiachis te ponen a bailar Te digo rababam, 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 rababam. Para complacer la gente que lo espera Suename, sopuelo Sacúdete con mi ritmo que te quema como el fuego Muévete, muévete Báínalo sin miedo Camela, camela, es lo que yo quiero, tripe Los guíaquiste ponen a bailar Sacúdete, sacúdete para que pueda brincar Los guíaquiste ponen a bailar No vamos a tripear Los guíaquiste ponen a bailar Te digo rapapam, 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 rapapam Los guíaquiste ponen a bailar So prepárate que Bico si te va a improvisar Bico si te canta y espanta Al enemigo que se levanta Presentando a DJ Kane Que se está inspirando Y acabando con la nena que no está escuchando So, la morena ya quiere venir Báyla, cumbia team Báyla, cumbia team Báyla, cumbia team A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplan tus caprichos Dios me libre Que te aguanta, que te entiende Que te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor Por favor No te gustó la fiesta porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ya sabes que después te el primer trago Quien te aguanta, que te entiende Que te calla, que me salva Por favor Por favor Por favor Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque tú Entiendes todo al revés Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser tú contigo Por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy recordando Cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuándo Nos iremos a casar Y yo te contesto Que soy pobre Que me tiene Que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Es el silencio Original Mad boys Cumbia Kings Con el ritmo original No Muévete Muévete Con el ritmo Para que originate Juan Gabriel Necesito dinero Para decirte lo que quiero No estoy el mero mero Cumbia pero siempre Sincero Dile y te espero Con corazón De acero Con el ritmo suficiente Pa' mover el mundo Con el ritmo Que yo traigo Mira Con el ritmo Y eso a mi Mira Con el ritmo Con el ritmo Y eso a mi Mira Para que te sientas Y comina Presentando Mi manito Piwi Venga Chocolate Llama tu piel Como ese rayo de sol Tinto tu cuerpo Con un bello color Bueno Bueno Cuerpo caliente A la orilla del mar Pasa la gente Y te quiere mirar Bueno Bueno Sabes Al chocolate Sabes Al chocolate Si Beso Te beso Te quiero Besar Te beso Te quiero Besar Te quiero Besar Te siente Lei Mi cuerpo Me siente Me llueves Me lluerford Parece Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!